¡Ajá! Esto de ser orgánico da buenas ganancias. La gente paga el cuádruple solo por una palabrita. ¡Gilberto! Hola, Peter. ¿Cómo estás? Saca un yonque. Tengo algo que contarte. Tengo una nueva ilusión. ¡Mi amor! No sabe cómo se está vendiendo esa miel, ¿ah? ¿No sacará? Prefiero no hablar. Yo sé cómo te voy a alegrar. Espera. ¡Tatán! ¡Mira todo lo que te traje! ¡Felicitaciones, gerenta! Bueno, la bioferia, todo muy lindo, un éxito, todo reciclable, orgánico. Pero a mi Nicolás ni lo vi y todo lo hice por él. El muy ingrato ni las gracias me dio. Y lo que más rabia me da es que Charo me quitó a mi Sergitz. Y la muy angurriente encima se quedó con los dos. Ya sé cómo me voy a vengar. Hola. 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 Muy bien, señores. Ya que estamos todos, quiero presentarles al nuevo socio de nuestra empresa y gestor de la próxima fusión, el señor Alonso Romero. Bien, gracias. Antes que sigas, Francesca, quiero que sepas que he cambiado de opinión. Caramba, Peter, qué alegría. Ella era hora de que te olvidaras de la Francesca Maldini. Dime, ¿quién es la agraciada? Es una dama muy elegante y de gustos refinados. ¿La conozco? Claro. Se llama Frida, es la madre de Patri Redger. ¡Por Dios, Peter! Esa mujer es más estirada que tú, Madame. Oh, las apariencias engañan, Gilberto. Además, ama mis crotos. ¿Qué cosa? Las plantas, igual que yo. Todas esas mujeres están cortadas por la misma tijera. ¿Cuándo se entere que tú eres mayordomo, vas a ver? Ya lo sabes. ¿Qué? Fernanda, ¿por qué pones esa cara? Joel. ¿Ah? Dime, por favor, que todo eso no lo has comprado. No, 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 no lo he comprado. ¿Qué crees? Me lo han regalado por mi moza cara. ¡Claro que lo he comprado, Pe! Mi moncereza. Mirá. Atenta. ¡Tatá! ¿Ah? He comprado un Play. Ahí está. Un ratito. Por acá he comprado, ahí está, la camarita del Play. Los mandos del Play. Mirá, mirá, mirá. Acá están los jueguitos del Play. Mirá, los jueguitos. Y por acá hay, sí, un par de mandos más para jugar en parejitas Play. Joel. ¿Eh? ¿Te volviste loco? ¿Ah? Ah, no, Fernandita. Jugar Play fortalece los vínculos de la pareja. Por favor. Y mirá, ahí te he comprado un jueguito que le encanta a las chicas, ¿ah? ¿Y se puede saber cómo vamos a pagar todo eso? ¿Ah? Con tu sueldo, Pe! Si ahora eres el gerente de imagen. ¿Ah? Ahora puedes engreir a tu esposito, Pe. Joel. ¿Qué, Fernanda? Fernanda, la avaricia, la avaricia es un vicio muy horrible, Fernanda. Joel, renuncié. Fernanda, yo sé que a ti, no sé, no sabes jugar muy bien. Yo te puedo enseñar, no hay problema. ¿Cómo que renunciaste? Perdón, ¿pasa algo? Ay, más bien perdón. Perdóname tú a mí, es que me impresionaste. Eres tan parecido al actor Robert Downey Jr. ¿A quién? Eres igualito a ese actor de Hollywood. Robert Downey Jr. Con razón, Charito, se moría por ti. Ah, sí, sí, es que no voy mucho al cine. Ay, qué pena contigo. Si quieres, puedo ser tu representante. Ay, bromita, por favor. ¿Siempre eres así de serio? ¿Y tú siempre eres así de mandada? ¡Aj! ¡Qué chusco este tipo! Pero no debo bajar la guardia. Bueno, me voy a dar un delicioso baño de espuma. Chao. Y a esta que moja le picó. Esto es una broma, ¿verdad? Francesca, ¿crees que me sentaría aquí a bromear delante de estos caballeros? Perdóname, Alonso, pero no entiendo. Sencillo. Cambié de idea. Evalué la situación y, bueno, llegué a la conclusión de que no era conveniente para mis intereses fusionarme con tus empresas. Pero hasta hace un rato todo parecía indicar que la fusión iba viento en popa. Nunca es demasiado tarde para dar marcha atrás, doctor Cross. Señores, quisiera conversar en privado con el señor Romero. La decisión está tomada, Francesca. Te fregaron el negocio, vieja bruja. Insisto en mi pedido. Señores accionistas, Ronald. Miguel, Ignacio y Nicolás pueden quedarse. En una hora tengo una reunión importantísima. No creo que sea más importante que esta. ¿Por qué cambiaste de parecer? Es que ya no confío en tu nieto, Francesca. Gracias.